A ver si viene por allí Ahí llegó otro Lánzale más, todavía no hay que ver Ahí viene otro, lánzale, lánzale A ver si viene No, ve Pero ahí está Ahí vio, creo Ahí vio, ahí vio Ahí viene Ese es polluelito, mira, ese de ahí Si ve, ese todavía es polluelito Jovencito, mira, y se bajó nomás de allá arriba Velo Esa es la que estaba la otra vez allá arriba Esa es Mira si es chiquito todavía La quita Lánzale, lánzale Tiene hambre, pobrecita ¿Cuál es esa de ahí? Ahora me acuerdo, mañana la adoración del San Luis Ahí ya Tiene hambre, pobrecita Hey, cómo se te va a ir Tiene hambre a la casa Tiene hambre, pobrecita No, 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 no Si ve, no, no Tiene hambre por ahí Tiene hambre Tiene hambre Tiene hambre Tiene hambre Tiene hambre Ven, 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 conmigo. No quieren Estas no son como las otras Estas no son Estas no son Estas no son Malaise. La Cámara de la Cámara Hay por el canal, en acá la punta, mira lo mismo. Ahí está, mira. ¿Dónde? Ahí en la segunda teja, mira. En la cabecita se le vea. Ahí se le vea el rabo. ¿En cuál? ¿De qué lado? Ah, en el de acá ha sido. El cabecito está metido. Mira, la cabecita está metido. Trabajo con la cabecita. Trabajo con la cabecita. Vuelve, vuelve. En la cabecita está metido en la cabecita. Trabajo con el hospital. Trabajo con una cabecita. Aquí está. Mira, mira, esa está lechada. Mira, mira. Mira, mira. ¡Suscríbete! 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 Se asusta. Está conmiguito de esos que se van Ay Dios, ojalá de esa puta Ay Dios, ojalá de esa puta